En cuanto a la población que se considera indígena o habla alguna lengua indígena, de 2018 a 2022 pasó de un ingreso trimestral por persona de 16 mil 905 pesos a 18 mil 428 pesos, es decir, 9% más en términos reales. En el campo los más pobres aumentaron sus ingresos 20%. Estos son los resultados que me tienen contento, que me tienen muy contento.